Mis hermanitos, José Mequeda, Teodora Raza, José Francisco, José Javier, en el choco del cacique. La envidia es un mandobre a la tierra, la envidia es un mandobre a la tierra, Dios yo dame paciencia con tantos envidiosos, porque cuando la persona es buena, porque cuando la persona es buena, si ves que uno rompera, le ponen un brazo. Mis hermanitos, José Mequeda, Teodora Raza, José Francisco, José Javier, en el choco del cacique. ¡Vamos y unimos! La envidia es un mandobre a la tierra, la envidia es un mandobre a la tierra, Dios yo dame paciencia con tantos envidiosos, porque cuando la persona es buena, porque cuando la persona es buena.